Segunda hora de la mañana en el radio, en un día en el que estamos viendo lo que empezó ya ayer, unos días de refresco... ...que quiere decir que esta semana estaremos un poquito por debajo de los calores que se nos venían encima... ...pero no se hagan ilusiones porque es la última semana de mayo, o sea que... ...en fin... ...pero vamos, todo muy llevadero... ...salvo los chubascos en el norte, en el resto de España cielos nubosos y despejados a ratos... ...en Madrid no pasaremos de 22 grados, o sea fresco... ...pero la máxima en Sevilla y en Córdoba se mantiene en 30 grados... ...lo cual es poco, al lado de los 36 que llevábamos la semana pasada... ...pero añádanle la humedad del río y ya la cosa cambia... ...en cambio en las mínimas, pues ahí Castilla-La Vieja marcando un ritmo espectacular... ...pero vamos, que ni siquiera Teruel lo sigue... ...hoy Soria y Segovia 5 grados... ...bien, vamos con Rosana Laveade y Daniel Muñoz a contarles lo que pasa y luego lo que no pasa... ...reconozco que de todas las noticias de este fin de semana la que más me ha conmovido... ...es la llamada del presidente del gobierno a Rocío Ito... ...o sea, tenemos abierto en canal un conflicto, un conflicto militar con marruecos... ...que no tengamos gentuza tirando cohetes desde las guarderías... ...como hacen los palestinos en, vamos, los de Hamas... ...hay palestinos y palestinos y es una dictadura criminal... ...que es decir, que media palestina mata a la otra media palestina y luego mata a israelíes para cobrar dinero de Irán... ...que ese es el negocio último que llevan haciendo esos famosos movimientos de liberación... ...bien, una cosa es que no tengamos gente tirando cohetes hacia Algeciras o a Marbella o a Cádiz... ...que todo llegará, al paso que vamos... ...y otra cosa es que no hayamos tenido una invasión... ...solamente un tonto de baba, tonto hasta almorzar y después todo el día... ...asistido por la prensa que tenemos, que tenemos una prensa que se dedica al blanqueo de la izquierda... ...de la manera más absurda... ...es decir, solamente un lelo como Errejón puede seguir con el mantra... ...de que lo que ha pasado es que vienen unos pobrecitos... ...esto lo dice hoy en una entrevista en El Mundo... ...en El Mundo, sí, sí, en El Mundo... ...yo pensé que la MET solo tenía debilidad por Teodoro, pues no... ...resulta que Errejón dice varias cosas de mucho interés... ...primero, que sus amigos no se preocupan por lo que se debate en las Cortes... ...sus amigos, no sé quiénes son sus amigos, eran ricos... ...sino por los 30 grados del Ártico... ...luego le preguntaré a Santi González en la República de los Tontos... ...cómo está la medición de temperaturas en el Ártico... ...luego dice que, dice y nadie le contradice... ...que en Venezuela hay elecciones, movimientos, actos electorales... ...dice, auditados y competitivos... ...los audita él y compiten los que van a la cárcel... ...y los que los meten en la cárcel... ...y hay 5 millones de gente que ha huido del comunismo... ...creerán ustedes que le repreguntan sobre eso... ...dice, pero usted dijo lo de las tres comidas diarias... ...bueno, en realidad... ...no lo dijo, no lo dijo... ...claro que lo dijo... ...y por qué lo dijo, porque cobraban... ...ah, creerán que le preguntan por la beca Black... ...de Málaga, de la universidad... ...no, vamos a fabricar otro lidercito comunista... ...se nos ha ido el coleta borroca... ...vamos a vestir de verde... ...aquí a Campanella o como, no sé... ...a Pipi Calzas Largas... ...entonces Pipi Calzas Largas... ...nos dice una porción de bobadas monumentales... ...dice que Abascal... ...ha ido al estercolero moral... ...en estercolero moral... ...a ir a Ceuta... ...vamos a ver... ...en Ceuta han entrado 8.000 ilegales... ...de los cuales 2.000 son niños... ...raptados de su colegio... ...por el régimen de Marruecos... ...tal vez, como está con sus amigos... ...hablando de la temperatura en el Ártico... ...este niñato presuntuoso... ...quejumbroso... ...este mamoncillo interminable... ...que es... ...digo mamoncillo, eh... ...no, lo aclaro... ...lo aclaro... ...porque este dentro de poco... ...estará en plan irenita... ...ay, no me toques... ...bueno, pues este mamoncillo... ...como está preocupado... ...los 30 grados del Ártico... ...y dice... ...que hay elecciones... ...auditadas y competitivas... ...en Venezuela... ...que echarle de narices... ...dice que Abascal... ...está chapoteando... ...en el estercolero moral... ...sin ver que se trata... ...de niños, de menores... ...que vienen... ...y que hay que atender... ...vamos a ver... ...so... ...soerregín... ...vamos a ver... ...8.000 tíos... ...no importa de qué edad... ...8.000 seres humanos... ...de los cuales 2.000 menores... ...raptados de sus colegios... ...diciendo que jugaba Cristiano Ronaldo... ...en Ceuta... ...¿sabes quién es Cristiano Ronaldo?... ...no, no, no juega en el Ártico... ...club de fútbol... ...no... ...vamos a ver... ...8.000... ...en una ciudad de 80.000... ...significa... ...150.000 en Barcelona... ...100.000 en Sevilla... ...70 o 80.000... ...en Valencia... ...o en Zaragoza... ...y 650.000... ...en Madrid... ...tú te imaginas... ...Ártico... ...te imaginas... ...600.000 tíos... ...de golpe en Madrid... ...en 24 horas... ...pues eso es lo que ha sucedido... ...en Ceuta... ...menores... ...menores... ...quiere decir... ...los niños raptados... ...raptados por el régimen... ...para arrojarlos... ...a España... ...que es lo que ha hecho... ...el... ...el autócrata marroquí... ...bueno pues... ...esta es la casta política... ...que tenemos... ...este es el socio de reemplazo... ...que está ya fabricando... ...los medios de comunicación... ...bueno... ...de comunicación... ...de aquella manera... ...pero sí... ...lo que hay... ...repito... ...está una entrevista en el mundo... ...eh... ...o sea... ...no estamos hablando... ...de la Pravda... ...del IBEX 35... ...imagínense... ...la sexta... ...cómo estarán... ...pero el problema de... ...de Marruecos... ...con España... ...y de España con Marruecos... ...es que tenemos un presidente del gobierno... ...que su preocupación... ...ha sido... ...llamar a Rocillito... ...y no coger a Laya... ...y meterla en la cárcel directamente... ...ustedes han visto a González Laya... ...ustedes han visto la cara que tiene... ...puede ser una traductora marroquí... ...o argelina... ...más bien argelina... ...en la ONU... ...puede ser una monja... ...eh... ...revenida... ...de las que llevan bombas en el hábito... ...o algo así... ...tú la ves... ...y tú ya ves que hay... ...diplomacia occidental... ...no hay... ...ahí hay otra cosa... ...del tercer mundo... ...desde luego... ...esta tía... ...se está revelando... ...como una pieza clave... ...en lo que es evidentemente una red... ...que está ahí desde hace tiempo... ...donde sin ninguna duda... ...está la escombrera... ...el estercolero... ...que eso sí... ...el estercolero... ...de Podemos y demás Podemos... ...es decir... ...de Pablenín y de Regín... ...y la parte prosoviética... ...que siempre ha habido... ...en el Partido Socialista... ...lo que publica yo que hay diario... ...que es que... ...resulta que ahora Logroño es Tinduf... ...que es la capital artificial... ...del polisario... ...dentro de... ...de Argelia... ...allí... ...en Tinduf... ...eh... ...lo recordaba Santiago González... ...la semana pasada... ...de un meeting... ...Felipe González... ...no, recordaba Fernández Barbadillo... ...en un artículo de Libertad Digital... ...de un meeting... ...yo lo recuerdo porque... ...la foto... ...de Felipe González... ...en el meeting... ...cuando era el jefe de opinión... ...de Diario 16... ...era la única que teníamos... ...sobre el polisario... ...había mucha gente... ...que escribía sobre el polisario... ...sobre todo... ...militares cabreados... ...por cómo nos habíamos ido... ...tal y cual... ...por supuesto... ...ninguno dispuesto... ...a defender... ...con las armas... ...la existencia de un Estado... ...pro español... ...al sur de Marruecos... ...eso no... ...pero... ...había que posar... ...y el que más posó... ...fue Felipe González... ...le pusieron una trille... ...en el desierto... ...él solito... ...y allí dijo... ...que hasta la victoria final... ...en plan Che Guevara... ...en esa época... ...cultivaba su estilo... ...de José Luis González... ...el Puma... ...y a esos pelos así... ...y era tremendo... ...era tremendo... ...era un galán de telenovela... ...hablaba muy bien... ...pero todo lo que decía... ...eran cansadas... ...el problema de fondo... ...es que... ...no puede ser... ...no puede ser... ...o sea... ...que Logroño... ...sea la sede... ...de un movimiento... ...que le declaró... ...hace unos meses... ...la guerra... ...a Marruecos... ...o sea... ...Logroño no puede ser Tinduf... ...allí en aquel atril de Tinduf... ...yo no sé la de veces... ...que metí la foto... ...de Felipe en Tinduf... ...más que nada... ...para desacreditarlo... ...porque... ...hay que recordar... ...que el polisario... ...siempre fue un arma de Argelia... ...que era el aliado... ...de la Unión Soviética... ...cuyo fin era... ...el Sahara... ...y las Canarias... ...para tener... ...lo mismo que tuvo... ...en Angola... ...dos plazas... ...digamos... ...mirando al Atlántico... ...y por lo tanto... ...controlando lo que hasta entonces... ...era un área... ...de Estados Unidos... ...consiguió lo de Angola... ...no le salió Portugal... ...por poco... ...estuvieron muy cerca... ...de tener una dictadura comunista... ...pero muy cerca... ...el gobierno de Vasco González... ...pero lo intentaban... ...con el polisario... ...y con el M. Payac... ...otro movimiento terrorista... ...separatista... ...en Canarias... ...que eran movimientos paralelos... ...alguien en la prensa... ...actualiza esos datos... ...hoy... ...porque estamos en los mismos... ...el polisario este... ...ya mataba, torturaba... ...y violaba... ...este fin de semana... ...sí ha habido en cambio información... ...sobre las torturas... ...pero el significado político... ...eso no... ...al parecer no... ...pero ¿qué es eso... ...de que el Logoroño... ...el número 2 del polisario... ...vaya a recibir órdenes... ...del número 1? ...que estos tíos... ...empezaron matando españoles... ...en el Sahara... ...que estos tíos... ...repito... ...empezaron matando españoles... ...en el Sahara... ...pagados por Argelia... ...y por la Unión Soviética... ...o sea... ...el descontrol... ...que hay en este gobierno... ...es... ...lo nunca visto... ...o sea... ...Arias Navarro... ...era un estadista... ...de talla internacional... ...al lado de este merluzo... ...y Juan Carlos... ...cuando empezaba... ...no era todavía nada... ...recién llegado... ...muerto Franco... ...recién llegado... ...a la Jefatura del Estado... ...dijo... ...un desastre sin paliativos... ...hijo de Arias Navarro... ...y lo cambió por Suárez... ...y salió la transición... ...milagrosamente salió... ...bueno... ...milagrosamente no... ...porque los franquistas... ...tenían un plan... ...y el Partido Comunista lo vio... ...se unió al plan... ...y aquello salió... ...hay que tener siempre un plan... ...saldrá o no saldrá... ...pero tienes que tener las cosas pensadas... ...pero alguien cree... ...que realmente... ...un presidente del gobierno... ...está en esto... ...cuando le pide a María Teresa Campos... ...el teléfono... ...para llamar a Rocío... ...a ver cómo está... ...y hay una mujer... ...que ha denunciado por violación... ...al Gali este... ...que tenemos en... ...al Polisario en Marruecos... ...con cargos por torturas... ...crímenes contra la humanidad... ...terrorismo, etcétera... ...que muchos eran... ...de origen marroquí... ...pero otros son lo que son... ...porque esta es gentuza... ...hay una mujer violada... ...denunciada... ...que hoy día le ha sacado dos reportajes... ...sobre ella... ...a esta no la llama... ...llama a ver que qué tal está Rocío... ...pues muy bien... ...ha cobrado dos millones de... ...de la tele... ...por contar su vida a su manera... ...pues oye, fantástico... ...ahora, la situación con Marruecos... ...ningún arreglo... ...no sea... ...aplica... ...España no tiene ni un solo lobby... ...contratado en Estados Unidos... ...Marruecos los tiene... ...tiene nueve o once... ...no sé cuántos... ...lo cual demostra la corrupción... ...de la política norteamericana... ...dicho sea el paso... ...corrupción, corrupción... ...no hay otra palabra. Centenares de familias marroquíes... ...tratan de recuperar a sus hijos... ...en la frontera... ...muchos de ellos llegaron a la playa del Tarajal... ...sin el permiso paterno... ...engañados por el régimen... ...y ahora son sus padres... ...los que los buscan desesperados... ...a través de las redes sociales... ...las familias ceutíes... ...colaboran en este trabajo de localización... ...que cuenta también con la asistencia... ...de las autoridades locales... ...la Guardia Civil hace batidas por toda la ciudad... ...para tratar de localizar a los inmigrantes... ...que deambulan solos por la ciudad... ...muchos de ellos inmigrantes menores... ...la ministra de Exteriores... ...González Laya de Viaje en Ecuador... ...donde acude a la toma de posesión del ASO... ...sigue sin mantener... ...contacto con las autoridades marroquíes... ...que este fin de semana dejaban claro... ...que no van a admitir... ...que Gali salga de España como entró... ...es decir, en secreto y con identidad falsa. Hoy cuenta OK Diario que Brahim Gali... ...recibió en el Hospital San Pedro de Logroño... ...donde permanece ingresado... ...la visita del número 2 del Frente Polisario... ...este además asegura que Gali... ...plantea fugarse... ...saldrá de España... ...no irá ante el juez. Mientras tanto Santiago Abascal... ...mantiene en su agenda el viaje a Ceuta... ...la delegación del gobierno ha prohibido... ...el mitin que el líder de Vox... ...pretendía ofrecer en la ciudad autónoma... ...Vox lo recurrirá al considerar... ...que es un acto dictatorial y arbitrario... ...Santiago Abascal este domingo durante un mitin... ...en el Palacio de Santelmo en Sevilla. Porque no ha nacido... ...un delegado del gobierno... ...capaz de impedir... ...a los españoles... ...hablar en su propia tierra... ...a la vez que hace que nuestras fronteras... ...en Ceuta sean un absoluto coladero. Sí, se ha nacido, sí... ...hombre, se ha nacido... ...aquí teníamos a Aníbal Lecter... ...también llamado Franco Pardo... ...pero es verdad que es una de las víctimas... ...de la victoria de Ayuso... ...tan largas que yo creo que van a tener que volver... ...a poner la Cruz de los Caídos... ...ahí al terminar la calle Alcalá... ...piadoso recuerdo... ...porque es que murieron muchos... ...el terror rojo en Madrid... ...produjo miles y miles de víctimas... ...de las que nada se acuerda nadie, claro... ...por ejemplo... ...errejín como está preocupado... ...por los 30 grados del Ártico... ...mis amigos... ...no se preocupan de esas cosas... ...en Marruecos dice que son menores... ...son menores y están los padres buscándoles... ...porque los han raptado... ...y decía, bueno, este es el flautista de Rabat... ...es como el flautista de Amelin o Hamelin... ...que en venganza a un pueblo... ...se los llevó como se llevaban las ratas... ...y se llevaban los niños... ...oye, y los tiró por un barranco... ...no crean ustedes que el flautista es bueno... ...el flautista era muy malo... ...los cuentos de niños... ...son cuentos de terror... ...para que los niños se porten bien... ...por eso ahora... ...sirven para tantas películas de terror... ...todo el miedo está ahí... ...una abuela a lobo... ...ustedes creen que eso es normal... ...bueno, Carmena... ...la abuelita a lobo... ...eso le puse yo... ...está de vuelta, ¿eh? ...está de vuelta, Carmena... ...está enredando... ...es que... ...es que genio y figura... ...está enredando... ...este fin de semana... ...ya da un mítin contra el gobierno... ...esto quiere decir... ...que o la nombran algo... ...o volverá con Errejón a hacer magdalenas... ...pero es igual... ...está desactivado... ...lo que quiera... ...quiere un carro... ...como no se sabe que va a hacerse con Gabilondo... ...pues... ...pues eso... ...pero... ...¿cómo se va a defender Ceuta... ...si no se defiende Barcelona? ¿Cómo se va a defender... ...la integridad nacional? Si resulta que se ha formado un gobierno... ...que bendijo el otro día... ...eh... ...yonqueras... ...que yo creo que es el tío más tonto de España... ...lleva tres años en la cárcel... ...es verdad que poniéndose... ...como un buque dentro de poco... ...no va a salir de la cárcel... ...porque no habrá puertas... ...para sacarlo... ...y va y bendice... ...el gobierno de una especie de monigotillo... ...que ha puesto el que se llama Aragonés... ...buah... ...para mí que será Ceutí... ...no, tampoco Ceuta es nuestro... ...vamos a decir... ...Tangerino... ...pues... ...porque es... ...es como un muñeco de... ...y resulta que es un muñeco de Puigdemont... ...o sea... ...yonqueras... ...invistió... ...un gobierno... ...de Cocomocho... ...porque el 84% del presupuesto... ...lo va a administrar... ...el de los mejillones... ...el fugitivo... ...o sea el gobierno de un golpista... ...dirigido por un fugitivo... ...en Barcelona... ...en Cataluña... ...la segunda comunidad autónoma... ...en renta per cápita... ...que hay en España... ...tiene más habitantes que Madrid... ...pero Madrid también le ha ganado en eso... ...bueno... ...pues ahí tenemos un gobierno... ...dedicado al delito... ...ya lo han dicho... ...que van al golpe de Estado... ...y creerán que esto le preocupa a Sánchez... ...hombre, al lado de Rocito, nada... ...Pedro Sánchez ha enviado a Miquel Iceta... ...la toma de posesión de Pera Aragonés... ...que va a tener lugar hoy esta tarde... ...en uno de los patios del Palacio de la Generalidad... ...el presidente del gobierno... ...quiere normalizar las relaciones... ...con el nuevo ejecutivo catalán... ...con la vista puesta en la próxima reunión... ...de la mesa de diálogo... ...y en especial en los indultos a los golpistas. Cuenta el país que en el gobierno... ...tanto PSOE como Podemos... ...se inclinan por dar estos indultos... ...como manera de salir... ...dicen del agujero político del Prusés... ...según esta información... ...el presidente tomaría la decisión final... ...en verano ninguno de los condenados... ...se ha arrepentido ni reconocido el delito. Esto quiere decir que es un indulto delictivo... ...es un indulto que se hace contra la ley... ...y por lo tanto pues podrá ser recurrido... ...contrarrestado... ...vaya usted a saber... ...si cambia el gobierno. Y ahora vamos con lo de las encuestas... ...el efecto Ayuso... ...que estamos exclusivamente... ...no es poco eh... ...lo que ha sucedido en Madrid... ...ha sido tan gordo... ...que yo creo que no se ha enterado... ...ni lo decía el otro día... ...y estoy convencido... ...ni el PSOE porque ha perdido... ...ni el PP porque ha ganado... ...porque es que no ha ganado el PP... ...ha ganado Isabel Díaz Ayuso... ...parece mentira que no lo vean... ...después del bofetón de Cataluña... ...es evidente que no es el PP... ...las siglas ganadoras... ...vamos yo veía Ayuso... ...libertad... ...y luego había una cosita... ...una mosca... ...azul en una esquinita... ...que todavía sobraba... ...Feijón y pone PP... ...las dos grandes victorias de Casado... ...lo recordó Feijón... ...han sido... ...dijo... ...la de Ayuso hoy... ...dijo al día... ...ese día... ...y la mía... ...hace unos meses... ...son las dos grandes victorias de Casado... ...pero ¿saben cuál es la prueba... ...de hasta qué punto no se enteran en Génova... ...absolutamente de nada... ...de nada... ...porque Casado está abducido por Teodoro... ...él teodorea... ...y no ve más que Teodoro por todas partes... ...traen a no sé cuántos miles de alcaldes... ...los alcaldes... ...sobre todo los que intentan salir del hoyo... ...por ejemplo los de Andalucía... ...verían que hombre Fitur... ...que ha terminado este fin de semana... ...ha sido un éxito relativo... ...pero un cierto éxito... ...es la primera feria europea de turismo... ...que ha habido naturalmente en Madrid... ...como no... ...en Ayuso... ...o sea... ...en Madrid... ...iba y los convocan en las Cortes... ...con lo cual todas las fotos... ...se las hacen los alcaldes socialistas... ...con los ministros en Fitur... ...porque no estaban los alcaldes del PP... ...no estaban en Fitur... ...para hacerse la foto... ...estaban haciéndose la foto con Teodoro... ...y de qué pintamos en las escalinatas de las Cortes... ...en lugar de salir en el diario de Bajengemí... ...tal... ...pues cosas del PP... ...que repito... ...no se entera de por qué ha ganado en Madrid... ...no lo entiende... ...ayer vi unas declaraciones bastante lamentables... ...atribuidas al alcalde de Madrid... ...he sabido que lo primero que hizo Teodoro... ...se ha casado... ...casado, o sea, Teodoro... ...eso es un caso de abducción... ...que probablemente deberían perseguir... ...es como lo de los menas marroquíes... ...yo creo que hay que... ...free casado... ...free casado... ...hay que liberarlo... ...de esa especie de sanedrín de secta... ...de la semilla del diablo... ...que tiene instalado allí... ...en ese edificio del que se iban... ...y al parecer no se van jamás... ...¿se acuerdan de que se iban? ...pues no se van... ...bueno, o sí se van... ...pero no se van... ...pero yo qué sé... ...bueno... ...o sea, el caso... ...es que va y dice Almeida... ...voz popular ayer... ...pero citando al alcalde... ...que él no quiere... ...que Díaz Ayuso sea la presidenta del PP... ...pero vamos a ver... ...de bien nacidos... ...es ser agradecidos... ...o sea, le debéis... ...todo... ...le debéis... ...la existencia del partido... ...si Ayuso hubiera perdido en Madrid... ...hoy el PP... ...estaría como Ciudadanos... ...en liquidación... ...y el alcalde de Madrid... ...otra vez... ...hacer el mismo trabajo sucio... ...que hizo... ...cuando echaron a Cayetana... ...partido a partido... ...por el... ...por el terraplén abajo... ...pero hombre, alcalde... ...pero hombre, alcalde... ...un poco de... ...un poco de por favor... ...no se enteran... ...repito... ...no se enteran... ...están en la cresta de una ola... ...que viene inducida por Madrid... ...que durará... ...o no durará... ...quedan dos años de legislatura... ...a saber... ...a este paso... ...con mamarrachadas... ...como la de los alcaldes... ...o ahora la del alcalde de Madrid... ...contra la presidenta de Madrid... ...inducido por Teodoro... ...como de costumbre... ...vamos, que va a durar... ...esto en tres meses... ...se ha volatilizado... ...sí, este lunes... ...tenemos nueva encuesta en La Razón... ...que consolida el cambio de ciclo... ...e impulsa al Partido Popular... ...pero no a los niveles... ...que otorga... ...al partido de Pablo Casado Gatres... ...el sondeo que conocíamos ayer... ...según estos últimos datos... ...el estudio DNC Report... ...otorga al Partido Popular... ...un 30% de los votos... ...con un máximo de 129 escaños... ...el Partido Socialista... ...se queda con el 26%... ...y se quedaría con 100 representantes... ...y Vox se consolida... ...como tercera fuerza política... ...y un máximo de 50 diputados... ...Unidas Podemos... ...se deja 16 representantes... ...y se quedaría con 21 diputados... ...muy lejos... ...quedaría más país... ...con un máximo de 6 representantes... ...Ciudadanos por su parte... ...sigue teniendo entrada... ...con entre 1 y 2 diputados... ...bien, esto es a nada... ...esto se vio... ...en las encuestas de Madrid... ...ya se veía... ...la razón fue... ...fue la razón... ...a la que mantuvo... ...A Ciudadanos hasta el final... ...bueno... ...y otro que fue periódico... ...y ahora es... ...Prisa Mujer... ...que... ...en fin... ...que se empeñó en mantener... ...hasta el final... ...ahí Ciudadanos... ...Ciudadanos... ...que hombre... ...Ciudadanos estaba desahuciado... ...ahora sí sacó 130.000 votos... ...que bueno... ...es el 2%... ...pues no... ...algo es algo... ...sí, pero es que Ayuso sacó... ...1.600.000... ...y el siguiente... ...que fue Rejón... ...casi lo mismo que Gabilondo... ...600.000... ...y... ...y dicen... ...que no está bien que sea presidenta... ...del PP de Madrid... ...que quieren que sea presidente... ...el Real Madrid... ...en vez de Florentino... ...cuando acabe el... ...de verdad... ...el problema... ...tenemos una izquierda criminal... ...y tenemos una derecha... ...absolutamente idiota... ...nos vamos con Iberia Federico... ...nos vamos a conectar... ...me voy al planeta... ...yo quiero conectar... ...por el Ártico... ...yo quiero conectarme... ...por el Ártico... ...vuelo Madrid-Barcelona... ...esta mañana... ...¿lo oyes? ...es el aire reciclándose... ...en una cabina de pasajeros... ...gracias a los filtros EPA... ...el aire de los aviones de Iberia... ...es de una pureza muy similar... ...a la de un quirófano... ...es una de las muchas medidas... ...de seguridad... ...que hemos reforzado... ...seguimos con Rubén Fernández... ...y Beatriz Dávila... ...y vamos a contarles una historia... ...que afecta directamente al Ártico... ...o sea a Errejón... ...que vive en el Ártico... ...él y sus amigos... ...están preocupados... ...no por la invasión de Ceuta... ...sino por los 30 grados del Ártico... ...pues hoy... ...hoy resulta que cuenta Miguel Ángel Pérez... ...que cuando Errejón... ...no era más que el segundo... ...de Pablo Nin... ...eran Pablo Nin y Errejín... ...resulta que tenía... ...una escolta ilegal... ...pagada ilegalmente... ...fuera de la ley... ...una banda... ...la misma banda de matones... ...que vimos en Vallecas... ...agredir a Vox... ...pues la misma... ...era la misma escolta... ...que llevaba Errejón... ...antes de partir Peras... ...mejor dicho... ...antes de que Pablo Nin lo echara... ...porque fue así... ...lo echó... ...o sea, no es que se fue... ...no es que rompió... ...no, lo echó... ...de hecho... ...fue tan cobarde su salida... ...que quiso hacer una lista conjunta... ...con el que lo echaba... ...y el que lo echaba... ...le escupió... ...y entonces no sé... ...no hubo ni votación, nada... ...echaron a su mano derecha... ...y él... ...se sintió muy dolido... ...y se fue a mirar al Ártico... ...bien, pero lo que publicamos hoy... ...es que desde los orígenes... ...podemos ha sido una organización ilegal... ...porque llevaba una serie de matones ilegales... ...que no eran ni policías... ...ni... ...ni... ...miembros de uno de los... ...de las... ...hay muchas... ...en fin... ...de las pocas empresas de seguridad... ...que hay en España... ...que todas tienen que tenerse a unos protocolos... ...y tú no puedes tener a un bucanero en Prosegur... ...Presgur... ...cuando tienes un vigilante... ...se atiene... ...a una serie de normas y de leyes... ...perfectamente tasadas... ...tiene que estar dentro de la ley... ...no puede ser un matón... ...que va a un acto electoral a tirar piedras... ...para matar a un niño de una pedrada... ...eso no puede... ...bueno pues eso... ...eso ha sido Podemos... ...con Erregin... ...y con Pablo Enin... ...y vamos a ver... ...si Marlasquín... ...se atreve a investigarlos un poco... ...el equipo de asuntos internos... ...Podemos ordenó manipular informes... ...para camuflar la existencia... ...de los escoltas de iglesias... ...los informes elaborados en 2017... ...que publican exclusiva Libertad Digital... ...muestran como la formación... ...incumplía la ley de seguridad privada... ...y empleaba a trabajadores del partido... ...como escoltas de iglesias... ...el escándalo trascendió... ...después de descubrirse hace unas semanas... ...que Grande Marlasca... ...había ocultado la detención... ...de dos trabajadores de Podemos... ...que agredieron a militantes de Vox... ...en Vallecas... ...el líder de Mas País... ...Iñigo Errejón... ...se blanquea en una entrevista en el mundo... ...y se presenta como un nuevo líder... ...de los verdes de Europa... ...el ex de Podemos... ...que sostiene haber sentido con emoción... ...la marcha de Pablo Iglesias de la política... ...dice ahora que Venezuela... ...no es un modelo para ninguna fuerza... ...aunque evita calificarlo como una dictadura... ...unas declaraciones que contrastan... ...cuando hace apenas unos años... ...defendía el modelo de gobierno de Maduro... ...para España... ...porque era un país... ...donde se respetaban los derechos... ...y donde los ciudadanos decía... ...podían hacer hasta tres comidas diarias... ...bueno, fue una entrevista célebre en Chile... ...hace, no han pasado tres años de esto... ...este, este farsante... ...del Beca Black... ...este que consiguió una beca de investigación de Málaga... ...y que conseguía... ...en investigar qué día la cobraba... ...a cambio hizo... ...hizo diputual que le dio la beca... ...vega, dos mil euros al mes... ...por no hacer nada... ...no está mal... ...este es el sujeto... ...el otro día... ...filtraron desde Galapagar... ...su sueldo... ...ciento diez mil euros al mes... ...para empezar... ...porque eres diputado... ...y dice... ...ay, qué poco... ...sí, pero empiezan a entrar en comisiones... ...y para aquí y para allá... ...esta es la demagogia de España... ...pagamos tan poco a los diputados... ...que tienen que hacer dobles y triples trabajos... ...cobrando por estar en una comisión o en otra... ...no, el diputado tiene que estar muy bien pagado... ...pero muy bien pagado... ...porque cuanto más barato sea... ...más barato se venderá... ...hombre... ...ahora estamos... ...todos los procesos que vienen... ...los que vendrán de fusiones, confusiones... ...autorizados... ...pues dependen a lo mejor de una votación... ...entonces ese diputado tiene que saber... ...está bien pagado... ...y que puede ser decente... ...luego a lo mejor le chantajean... ...pero no hay un peor chantaje que no llegará fin de mes... ...sobre todo si encima tiene dos familias... ...en el caso de Podemos serán tres o cuatro, claro... ...pero el tío... ...bueno... ...ya, no está mal, ¿eh? ...para empezar... ...ciento cincuenta mil... ...ciento diez mil más... ...pluses... ...más las becas blacks que le darán por ahí... ...en Bolivia... ...en fin, en sitios donde ha trincado toda la vida... ...no está mal, ¿eh? ...el Ártico... ...mis amigos y yo... ...hablamos de los treinta grados del Ártico... ...dice... ...¿quiénes serán sus amigos? Bueno... ...vamos ahora con una cosa que... ...se ha actualizado... ...porque... ...recuerden... ...que la... ...la señora del presidente del gobierno... ...es directora de la cátedra para la estrategia... ...de... ...bueno... ...de innovación... ...no sé cómo es... ...es larguísimo... ...no he conseguido aprendérmelo... ...ahora... ...lo repasaré con Santiago González... ...pero que... ...que es... ...que no es licenciada de nada... ...es el único caso de alguien que dirige una cátedra... ...sin ser licenciada... ...sin ningún título... ...pero resulta... ...que... ...cogió ciento treinta mil euros de la CAIS... ...y de Reales Seguros para pagar la cátedra... ...así que... ...ya es catedrática... ...bueno... ...pero claro... ...como esto es llover sobre mojado... ...resulta que hay un tío que ha denunciado... ...la tesis fraudulenta... ...de... ...de Pedro Sánchez... ...y allá que vamos... ...el ingeniero de Montes... ...Alfredo Rodríguez... ...decano del Colegio de Castilla y León... ...ha denunciado la tesis de Pedro Sánchez... ...ante el Comité Permanente de Integridad Académica... ...de la Universidad Camilo José Cela... ...según cuenta ABC... ...Rodríguez ha realizado un detallado informe... ...en el que ha detectado... ...122 errores visibles... ...académicamente graves y groseros... ...que deberían servir para revisar o anular... ...el título de doctor... ...que su universidad otorga al presidente del gobierno. Bueno, pues vamos a ver... ...pero mientras la reina de África... ...esté como esté... ...pues estamos... ...como estamos... ...a ver... ...telefónica... ...vamos a contactar Rubén... ...sí, telefónica... ...porque lanza la plataforma... ...Mejor Conectado... ...es un espacio donde poner en valor... ...el poder de las conexiones humanas... ...para inspirarse... ...encontrarse y conectar personas y talento... ...uno de los embajadores es... ...Ferrán Adrià... ...el cocinero más influyente de la gastronomía moderna... ...y en Alianza con Telefónica... ...se basa en transmitir su innovación... ...creatividad y talento... ...que ha adquirido fundamentalmente... ...por estar conectado... ...entra en www.mejorconectados.com... ...y explora de la mano de Telefónica... ...las conexiones y oportunidades... ...que alguien como Ferran Adrià... ...te está contando. Yo conecto todos los días... ...de Hacienda... ...de Labor... ...como se decía... ...antaño... ...se decía de Hacienda... ...porque era cuando trabajabas... ...y naturalmente... ...contaba Hacienda... ...para cobrar impuestos... ...bueno pues yo conecto... ...con la República de los Tontos... ...es un yacimiento inagotable... ...el otro día vi en Cádiz... ...me parece que han descubierto también... ...no sé qué ruinas... ...súper ferrolíticas y tal... ...pero es que Cádiz... ...es la ciudad más antigua de Europa... ...repito... ...de Europa... ...de Europa... ...3.000 años... ...tiene Cádiz... ...es la Cádiz... ...famosa... ...pero pues han descubierto... ...va a pasar como en Roma... ...no puedes hacer un cuarto de baño... ...si que te salga una columna romana... ...así que han decidido no informar... ...de las cosas que aparecen en Roma... ...como toda Roma... ...es un yacimiento... ...es que no puede haber agua corriente... ...tendrían que estar esperando... ...a ver si aparece una... ...una cabeza de Trajano... ...por cualquier lado... ...yo conozco... ...conecto directamente... ...con la República de los Tontos... ...porque allí sí que los yacimientos... ...se renuevan continuamente... ...toda la vida de Dios... ...el yacimiento se quedaba quieto... ...si moría alguien... ...dejaba una estatua... ...o un tenedor... ...o algo... ...estabas en Pompeya... ...pues te quedabas dormido... ...pum... ...se te llevaba la lava... ...y ahí quedaba todo... ...todos los vicios... ...está todo... ...pero... ...pero en el caso de los tontos no... ...el tonto... ...el tonto es un ente... ...eminentemente activo... ...se renueva continuamente... ...actualiza su condición tontil... ...pero de una manera... ...casi frenética a veces... ...vamos pues a la República... ...en esa la mañana de Federico... ...la República de los tontos... ...con Santiago González... ...es tonto muchacho... ...don Santiago muy buenos días... ...muy buenos días querido Federico... ...a ver... ...acerquémonos... ...ese yacimiento inagotable... ...vertiginoso... ...ese volcán de estulticia... ...sí... ...lo que pasa es que... ...ahora estabas comentando... ...hace un momento... ...cosas de muy buen sentido... ...acerca de cómo... ...como los tontos... ...o sea... ...no descansan... ...es que se han venido arriba... ...antes los tontos... ...eran como más humildes... ...más franciscanos... ...más del tipo... ...eh... ...a ver si voy a hablar... ...y se va a saber lo mío... ...ahora no... ...desde que están las redes sociales... ...o sea... ...se pregonan por todas partes... ...y no hay manera... ...de... ...de ocultarlo... ...entonces... ...bueno pues... ...oye... ...primero viene resultando... ...que Irene Montero había interpuesto... ...un recurso de casación... ...ante el Tribunal Supremo... ...contra la sentencia... ...de la Audiencia Provincial de Madrid... ...que te absolvía... ...por haberla... ...llamado... ...analfabeta funcional... ...y algunas otras lindezas... ...como Matona... ...Tiorra... ...Novia del Amo... ...y escrachadora... ...no eh... ...pero eso... ...básicamente era lo de Matona... ...luego añadió... ...en la del Supremo añadió cosas... ...pero la sentencia de la audiencia... ...que era de una jueza... ...era tan brutal... ...que solamente por pura fatuidad... ...por tontez... ...se le ocurre ir al Supremo... ...claro... ...pero hombre... ...hombre... ...¿dónde vas? ...aparte fue... ...tú te acuerdas ese momento... ...que a muchos os gustó... ...eh... ...ahí la niña de Cou... ...defendiendo al marido... ...como presidente del gobierno... ...¿te acuerdas... ...la moción de censura... ...contra Rajoy... ...que fue ella... ...la que lo defendió... ...y le llamó asesino... ...ladrón... ...le llamó de todo... ...al PP... ...a los que hemos votado al PP... ...a lo largo de nuestra vida... ...claro... ...pues yo la puse tibia... ...y aún la puse poco... ...pero después de aquella sentencia... ...¿a quién se le ocurre... ...ir al Supremo? ...a ella... ...sí, sí... ...bueno... ...pues ha tenido... ...lo que buscaba Conainco... ...eh... ...claro... ...en cuenta del alto tribunal... ...que es legítimo... ...dice... ...cuestionar la capacidad intelectual... ...moral y política... ...de la destinataria... ...por más hiriente... ...que la censura pueda resultar... ...demandante... ...y por más descarnados... ...que sean los términos utilizados... ...una y otros... ...están amparados... ...por la libertad de expresión... ...y ya que estamos con esta pobre... ...también hay que destacar... ...su elogio... ...de otra analfabeta funcional... ...tanto como ella... ...por lo menos... ...que es... ...Jone Belarra... ...vamos a poner... ...ha dicho la... ...Marquesa de Galapagar... ...en valor... ...con Jone Belarra... ...al frente la experiencia... ...la pluralidad... ...y la perseverancia de Podemos... ...con ella... ...podremos cambiarlo todo... ...o sea... ...Jone Belarra... ...la experiencia... ...la pluralidad... ...podría haber dicho... ...la inteligencia y la cultura... ...ya de paso... ...bien... ...has visto como ya ha subido al novio... ...ah... ...sí, sí, sí... ...bueno es que esto... ...tiene un novio guapete... ...por cierto... ...más que ella... ...eh... ...oye... ...inmediatamente ascendió vertiginosamente... ...era el clásico Vagancio... ...que estaba ahí en Podemos... ...pintando la mona... ...oye... ...pero que va... ...va para Perón... ...pero mira... ...esto es lo que habla... ...en favor de que se van cumpliendo... ...los designios feministas... ...de Irene Montero... ...porque antes... ...eran... ...los chorvos... ...los que... ...les aupaban a ellas... ...en una cosa... ...más en tradición... ...más con las tradiciones del país... ...pero ahora... ...ellas están empoderadas... ...ellas aupan... ...a sus churris... ...a los cargos de relevancia... ...pues sí... ...bien... ...eh... ...luigi... ...eh... ...dijo... ...eh... ...las cosas... ...las cosas del procés... ...esquerra rufiana... ...de Cataluña... ...ja... ...ja... ...que bien... ...y el mismo Luigi... ...ayer en mi blog... ...trataba el invento de Sánchez... ...el de... ...españa 2050... ...como una lata de conservas... ...españa 2050... ...consumir antes de la fecha... ...indicado al fondo del documento... ...y al fondo del documento pone... ...31 del 5 de 2021... ...oye... ...pero sabes que... ...sabes que también lo ha plagiado... ...que es que parece que es un estudio... ...que habían encargado una colección de... ...de balduendos y mantenidos de Europa... ...que consiguieron que en unas universidades... ...se pusieran a hacer gráficas y tal... ...sobre lo que va a pasar en el futuro... ...a 30 años vista... ...y entonces... ...se saltó y va en redondo... ...como un poseso... ...después de lo de Madrid... ...y dice... ...¿qué hago? ...¿qué hago? ...¿qué hago? ...y echó mano de lo primero... ...y lo firmó... ...en ese artículo inolvidable... ...y... ...y después se lo atizó al presidente... ...el presidente lo ha presentado... ...con si fuera suyo... ...y hay un tío de Oxford... ...que ha contactado con... ...Luis Herrero... ...lo ha localizado... ...que está quebrama... ...y dice... ...pero si eso era mío... ...en realidad... ...eso tiene más... ...ha plagiado... ...de manera transversal... ...o sea... ...todo lo que se movía... ...porque hay que recordar... ...que se ha comentado poco... ...pero... ...el programa 2000... ...famoso... ...¿te acuerdas? ...sí señor... ...1990... ...o sea... ...con el programa 2000... ...Felipe González quiso... ...estaba ya agotándose... ...lo suyo... ...y quiso pues... ...dar un eso... ...pero lo hizo... ...de manera moderada... ...a diez años vista... ...a ver cómo iba a ser... ...el socialismo... ...en el debut... ...del siglo XXI... ...me acuerdo de una frase... ...¿te acuerdas de que sacaron... ...un TVO... ...y entonces decía... ...ya somos... ...espaciales... ...y se veía al fondo... ...el horizonte... ...o sea... ...las estrellas... ...como Diego Valor... ...ya no eran social... ...eran espaciales... ...del espacio... ...o sea... ...de verdad... ...que estaba en Leire Pagín... ...y todos estos... ...estos cráneos privilegiados... ...sí, sí... ...pero bueno... ...hay que tener en cuenta... ...que aquello... ...y con Felipe al frente... ...que hombre... ...yo mira... ...a Felipe González... ...le podremos decir... ...de todo... ...menos... ...lo que no podremos... ...es compararlo con Sánchez... ...o sea... ...no, no, no... ...son... ...son magnitudes distintas... ...estamos hablando... ...de otros géneros... ...pero claro... ...tanto Felipe... ...o sea... ...aquello... ...lo presentó Bilibrand... ...o sea... ...aquello fue... ...el Pablo... ...efectivamente... ...era Bilibrand... ...la Biblia en pasta... ...bueno... ...pues no llegó a verse... ...el socialismo... ...gobernando en el... ...no llegó... ...porque en el 96... ...Aznar... ...le madrugó las elecciones... ...pues sí... ...y eso fue todo... ...bueno... ...pues... ...guadalupe Sánchez... ...decía... ...después de colocar a iglesias... ...en el CNI... ...usando un decreto de medidas... ...para combatir el COVID... ...llega... ...lo de usar la ley de protección... ...de la infancia... ...para colar beneficios... ...penitenciarios a los terroristas... ...marca gobierno España... ...Pastrana le puso el adecuado colofón... ...los indultos a los golpistas... ...nos los van a colar... ...en un decreto sobre la pesca... ...recreativa de la trucha... ...y señor... ...Ulises 31... ...que es cubano... ...se marca un déjà vu... ...sobre el plan para España 2050... ...en Cuba mi país... ...hace 60 años... ...que no se come carne ni jamón... ...el transporte es en coches de caballos... ...y en bicitaxis... ...no hay vuelos nacionales... ...el plan Sánchez 2050... ...ya Cuba lo tiene desde el siglo pasado... ...es sólo copiar y pegar... ...Maria Teresa Campos... ...soltó... ...en lo de Jorge Javier Vázquez... ...antes lo decías... ...un bombazo informativo... ...yo estoy atónito desde que lo leí... ...lo vi en Chic... ...en Libertad Digital... ...digo espera un momento... ...a ver si es una inocentada Isabel González... ...eh... ...no, no, no, no... ...era más... ...era así... ...es verdad... ...esa es la característica de estos tiempos... ...bueno pues... ...Maria Teresa Campos dijo... ...me llamaron... ...una de las víctimas... ...que se... ...bueno, ¿cómo les iba a llamar?... ...que han sido agraviadas... ...por la política de acercamiento... ...de los asesinos... ...no, no, ni a las jóvenes de Baleares... ...de su ministro... ...ni a las jóvenes de Baleares... ...ni a la víctima del marido de la Oltra... ...es que, es que, es que... ...pero, oye... ...mira, a ver si hemos estado... ...tomándole el pelo a Pablo Lenín... ...por ver series... ...y este lo que ve, realities... ...sí, algo de esto, sí... ...en fin... ...bueno, Maite Rico colgaba en Twitter... ...una consideración muy razonable de Carlos Segovia... ...que la esposa de un presidente... ...se dedique a labores del lobby empresarial... ...todo estándar occidental... ...Maite agregaba una puntada malévola... ...yo solo puedo añadir... ...que dice... ...prespectiva... ...y proximidad... ...y que es tan estafa como su marido... ...pero no debemos verlo... ...todo de manera negativa... ...ella también tuvo el hallazgo de decir... ...lo rural es cool... ...que fíjate si suena bonito... ...no sabes, yo solo llevo como una puñalada... ...a mí me han llamado de todo... ...me han llamado fascista, comunista... ...maricón... ...de todo, de todo... ...ahora, cool... ...cool... ...eso no ha habido quien me lo llame a la cara... ...y llega esta que ha fundado la matronal... ...porque me ha fundado con las otras... ...la matronal... ...es una... ...con la otra madrina... ...que es Yoli Tenacillas... ...que dice que... ...ha hecho... ...la gente de este país... ...que no sabe qué país es... ...ha hecho un... ...está... ...ha hecho un pacto con la esperanza... ...y dialoga continuamente con la esperanza... ...esperanza, sí, sí... ...o sea, encima de cool imbécil... ...sí, sí... ...bueno, pero es que la... ...ministra de Trabajo... ...con ser... ...eh... ...corta como la banqueta de ordeñar... ...o sea, no... ...no puede compararse con lo de esta tía... ...porque además en esta... ...en esta señora... ...en la mujer de Pablo... ...de Pedro Sánchez... ...está la impostura... ...¿quién es ella... ...para terciar así... ...en asuntos de política nacional tan relevantes... ...como amadrinar... ...o sea, una... ...una patronal... ...competitiva con la realmente existente... ...¿pero qué es esto? Pues eso, patronal y matronal... ...ya tenemos las dos... ...ya tenemos las dos... ...bien... ...bueno, Toni Cantó venía a demostrar... ...que los ministros sanchistas... ...van haciéndose homogéneos... ...en su forma de expresarse... ...van adoptando todos el mismo diccionario... ...el canon es Petitiu Montero... ...que es el grado cero de la expresión oral... ...que diría Roland Barthes... ...y escribía Toni Cantó... ...lo de María Jesús Montero ayer en televisión... ...fue espectacular... ...el líder del frente polisario... ...no entró con identidad falsa... ...sino con identidad distinta... ...esa es buena... ...oye, esto... ...esto lo pilla el FBI... ...y se trastorna... ...sí, sí... ...dice toda la vida pensando que era un delito... ...poner otro nombre en el carnet... ...o en el pasaporte... ...y resulta que no... ...que no... ...que es variedad, pluralidad... ...apertura, cool... ...así es, cool... ...todo cool... ...o sea, tú vas... ...tú vas a uno de esos tíos de dos metros... ...en las... ...en la aduana de Estados Unidos... ...que meten miedo solo verlos... ...vas... ...vas con tu pasaporte... ...y allí pone María Josefa López... ...y María Josefa no eres tú... ...y entonces tú dices... ...¿are you María Josefa López? ...y tú dices... ...no, no, no... ...me es... ...another... ...another... ...distinct... ...distinct... ...paf... ...y la primera torta... ...estás en Texas... ...sí... ...bueno... ...pues el estilo de María Jesús Montero... ...lo ha copiado con fortuna... ...el Petit Marlaska... ...con esta expresión... ...ya no hay devoluciones en caliente... ...ahora hay rechazo en frontera... ...de personas... ...que no han pisado prácticamente... ...territorio español... ...ojo... ...ojo a ese prácticamente... ...la perversión del adverbio... ...quiere decir... ...que sí han pisado... ...se territorio español... ...como es obvio... ...claro... ...de hecho andan... ...buscándolos por ahí... ...porque sus padres... ...los están esperando en la frontera... ...los han raptado... ...claro... ...son niños secuestrados... ...es la trata de niños por Mohamed... ...que por cierto... ...¿tú has visto lo que se parece... ...a Jorge Luis... ...a Jorgeja... ...Jorge Javier Barca... ...es que ayer me mandaron dos minutos... ...yo no sabía... ...si era nuestro embajador en Rabat... ...o era el propio... ...el propio comendador... ...de los creyentes... ...presentando... ...salva a mí... ...bueno... ...todo es constante... ...es que son... ...es una similitud... ...escalofriante... ...el día que lo haga suyo Jorgeja... ...se pondrá un fez... ...y ya verás tú... ...vamos a estar... ...no me extrañaría nada... ...y antes decías que vienes a preguntar... ...por lo de... ...por lo de... ...el título... ...no, no... ...y el título de la... ...de la señora marquesa de la patronal... ...pero lo de... ...lo de Rejón es tremendo también... ...el Ártico... ...por favor... ...sí... ...cuéntame lo del Ártico... ...bueno... ...es que lo del Ártico... ...lo contamos ya... ...en el... ...en la República del Viernes... ...no... ...que dijo... ...que es que... ...se había detectado... ...en el Ártico... ...34 grados... ...que le respondía... ...un genuino asturiano... ...joder... ...dice... ...en Asturias estamos a 13 grados... ...y dice que en el Ártico a 34... ...o sea claro... ...34 grados... ...hay que imaginarse... ...lo que son 34 grados... ...es un verano... ...de un calor... ...apabullante... ...o sea... ...insoportable en Madrid... ...a ver si era 3 con 4... ...y se ha comido la coma... ...como este se lo lleva todo... ...o eran grados Fahrenheit... ...porque como este habla... ...de aquella manera... ...claro... ...dejalo... ...dejalo en la mitad... ...y estaban en 9... ...o por ahí... ...hay que tener en cuenta... ...que eso... ...en la... ...en la entrevista que le hace... ...Juan Malamé... ...o sea... ...muestra una habilidad... ...extraordinaria... ...para no responder a lo que se le pregunta... ...véase... ...en un recuadro... ...que se titula... ...Venezuela no es modelo para nada... ...le pregunta... ...Venezuela es una dictadura... ...y dice... ...Venezuela está en una deriva... ...desde hace mucho tiempo... ...la de convertirse en un estado fallido... ...en Venezuela... ...se celebran... ...procesos electorales... ...auditados y competitivos... ...y sin embargo... ...en modo alguno... ...es un modelo para mí... ...ni creo que sea un modelo... ...a ninguna fuerza progresista... ...ni siquiera en América Latina... ...pero no dice por qué... ...cara dice... ...si los procesos electorales... ...son auditados y competitivos... ...por qué no llamarle democracia... ...en esto... ...pero luego... ...la segunda es... ...se arrepiente... ...le preguntan... ...de haber argumentado... ...que en Venezuela... ...hacen tres comidas... ...eh... ...ahí debería haber dicho... ...lo siento... ...mea culpa... ...fue una melonada... ...o sea... ...yo... ...estaba tonto entonces... ...no... ...pero fíjate lo que responde... ...yo me hago cargo... ...de que ha habido muchos españoles... ...que han creído que nosotros... ...queríamos... ...desarrollar en España... ...un modelo como el de Venezuela... ...y nada más lejos... ...de la realidad... ...Venezuela ha sido un arma arrojadiza... ...de la política española... ...pero vamos a ver... ...pero si me acuerdo yo... ...de este zangolotino... ...el día que murió... ...eh... ...Chávez... 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 ...diciendo aquello de... ...en el sur de Europa... ...éramos ese cálido viento latinoamericano... ...que Chávez vive... ...la lucha sigue... ...dijo levantando el puño... ...es un jeta... ...es un jeta... ...descomunal... ...y claro... ...o sea... ...dices... ...a mí me parece que... ...que está mal... ...que no se pregunte... ...eh... ...a este chico... ...por lo de su... ...beca... ...por su... ...lo de su beca Black... ...que fue una chorizada... ...con todas las de la ley... ...primero porque él no tiene... ...ninguna cualificación intelectual... ...y profesional... ...para hacer... ...eh... ...un trabajo sobre la situación... ...de la vivienda en Andalucía... ...dice... ...¿desde cuándo? ...o sea... ...un doctor en políticas... ...puede hacer algo que corresponde... ...a la economía... ...pero no a toda la economía... ...yo que soy economista... ...o sea... ...por titulación... ...dice... ...no estaría capacitado para eso... ...tendría que ser... ...un economista especializado... ...en economía regional y urbana... ...por lo menos en... ...en el plan en el que yo... ...estudié esto... ...o sea... ...dice... ...no, no... ...dos mil eurazos que cobraba... ...solamente por saber... ...qué día los cobraba... ...y claro... ...y se lo dio... ...alguien que era subordinado... ...suyo en el partido... ...pero además no sólo eso... ...sino que... ...eh... ...pretendía... ...que él había hecho... ...el trabajo... ...sin moverse de Madrid... ...y sin moverse de Madrid... ...en una época... ...en la que él era... ...el responsable... ...de la... ...campaña electoral... ...a las elecciones europeas... ...de su partido... ...de Podemos... ...dice... ...bueno, pero bueno... ...pero a quién quiere tomar el pelo... ...en fin... ...oye... ...y antes... ...habías preguntado lo de... ...lo de Begoña Gómez... ...y claro... ...por si acaso y precavido... ...me lo he apuntado... ...porque de memoria... ...sería incapaz de repetirlo... ...y como lo tengo apuntado... ...te lo leo... ...directora de la Cátedra... ...de Transformación Social Competitiva... ...por la Universidad Complutense de Madrid... ...directora de la Cátedra... ...de Transformación Social Competitiva... ...de la Universidad... ...directora de una cátedra universitaria... ...sin haber sido licenciada universitaria... ...oye... ...y nosotros estudiando como imbéciles toda la vida... ...sé... ...sé... ...bueno, en fin... ...bueno, muchas gracias... ...Santeo González, hasta mañana... ...hasta mañana, que será otra vez... ...nos vamos a ahorrar algo... ...la Mutua, porque estamos... ...es que con tanto tonto... ...si es que no sé qué voy a hacer... ...a ver, Daniel... ...en la Mutua nos ponen las cosas muy fácil... ...cuando de ahorrar se trata... ...en menos de seis minutos... ...nos bajan el precio de cualquiera de nuestros seguros... ...es fácil, es cómodo... ...y es muy interesante... ...para todos los oyentes que así lo quieran... ...¿dónde tienen que llamar? Al 91 555 5555... ...91 555 5555... ...también podemos consultar las condiciones en Mutua.es... ...vamos con Beatriz García... ...y con la Caixa a ver la prensa económica del día... ...es la mañana de Federico... ...con Federico Jiménez Losantos. Beatriz García, muy buenos días... ...muy buenos días, Federico. Oye, esto es fantástico... ...hasta en cinco días... ...primero se les ha escapado una noticia... ...lo que es noticia... ...y luego además esto se veía venir. Era su noticia, sí, es la noticia principal de cinco días... ...deliver a Uber Eats y Globo... ...evitarán con subcontratas... ...dar de alta a los Raiders... ...bueno, podían decir que... ...estas empresas acatarán la ley... ...e intentarán no cerrar... ...entonces, lo que han encontrado de momento... ...bueno, están hablando con ETTs... ...para ver si pueden hacerles... ...contratos a través de agencias de... ...de colocación... ...y bueno, pues Yolanda Díaz... ...como se ha negado a escuchar... ...a los propios protagonistas... ...y ella sabe más que ellos... ...los trabajadores... ...cómo tienen que trabajar... ...claro, es que ella viene de comisiones obreras... ...de casta, de casta... ...deliberados sindicales... ...que no han trabajado nunca... ...pues ella hace una ley... ...en contra de las empresas y de los trabajadores... ...y de los trabajadores... ...que hasta ellos mismos nos han dicho... ...en infinidad de ocasiones... ...que quieren seguir siendo autónomos... ...que ellos trabajan para diferentes empresas... ...que a lo mejor un día se levantan un lunes... ...miran la aplicación y dicen... ...oye, pues hoy me paga más Globo... ...pues voy a trabajar para Globo... ...mañana me paga más Uber Eats... ...pues a Uber Eats... ...y ahora, entonces... ...con todas estas empresas que trabajan... ...que le van a tener que hacer tres contratos... ...obviamente no, eso es inviable... ...para cualquier empresa... ...o por ejemplo, Federico... ...hablábamos con una chica que decía... ...es que yo tengo depresión... ...a lo mejor me levanto un martes... ...y no puedo trabajar... ...si me obligan a... ...hacerme un contrato indefinido... ...me van a despedir... ...porque ninguna empresa va a consentir... ...que yo un martes porque me encuentre mal no vaya... ...sin embargo, con esta fórmula de autónoma... ...me gestiono mi tiempo... ...gestiono mi enfermedad... ...y sigo ganándome el pan de cada día... ...pues nada. Bueno, y veo por último... ...que para el 2050, ya sabemos... ...lo cuenta Libre Mercado... ...el enorme futuro que tienen los españoles. Sí, nos lo cuenta José María Rotellar... ...por bueno, hasta dónde nos está llevando... ...el abuso de gobierno... ...por la deuda pública... ...llevamos por... ...dos mil... ...o sea, doscientos treinta y cinco mil millones de euros... ...nosotros siempre a récord histórico... ...pero para mal... ...entonces bueno, pues el gobierno nos ha cargado... ...a cada español con una hipoteca... ...de casi cinco mil euros por persona... ...que esto hay que pagarlo... ...que se les olvida parece. O sea, al paso que vamos... ...cuando se vaya Sánchez... ...si es que alguna vez se va... ...nos dejarán debiendo... ...oye, es que se dice pronto... ...seis mil euros... ...un millón de pesetas... ...ahora mismo cinco mil... ...para el español que nace... ...debe un millón de pesetas. Gracias a Pedro Sánchez... ...y de momento lleva unos pocos años... ...lleva dos... ...a este ritmo Federico... ...la factura va a seguir engordando... ...o sea que cuidado. Bueno, pues vamos rápidamente... ...a las noticias de cercanía... ...y enseguida seguimos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas... ...Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba... ...y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor... ...y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio... ...no lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!